Joaquín Se hace el injerto acá Le ponen la variedad de la palta que a ellos les gusta Que es la palta Hass Es la que se vende bien ¿El injerto es ese? Ese es el injerto, la pintan con un desinfectante Para que no genere hongo ni tenga Ningún bichito que se le meta Y ahí las dejan pisar Todo esto es Hass Y esto es otra Claro, es el patrón Es fuerza y es adaptación A sales y humedad que Hass No tiene Hay experiencia en cómo manejarlo En este clima tropical Normalmente ¿Es mucho más fresca? Sí, es mucho más fresca Necesita como 300 horas De frío Y este es un suelo Con muchas sales Con sodio Es un suelo complicado Entonces todo De cada una de estas yemas Va a volver a brotar Va a salir hoja nueva Con sus frutas Con dos, tres frutas por yema Y esta línea que ves así Que la tenemos así Es porque la podamos todo el tiempo Estos son los machos Si la hembra llegó a hacer eso El macho hace 20 veces más Entonces el macho Trae que estar cortándolo todo el tiempo Porque vos necesitás mucho espacio Para la hembra Y muy poquito para el macho El macho para lo único que lo querés Es para la flor No saca fruta el macho Entonces el macho lo queremos ahora Para cuando brote Que broten los dos a la vez Se polinizen Y a la mierda el macho Esto es Esto es lo único que queda de mango Este era un campo Todo de mango Y limones Esto en diciembre, enero Tira mango Que da miedo Es impresionante Este es el árbol de Choloque Que le da nombre al campo Cariño Un día Cada vez que cosechamos Del 20% se muere Hay que volver a plantar Y volver a plantar Y volver a plantar Hay algunas ¿Qué es el típico? ¿Mandarina que ves? La típica mandarina es la de allá Que es la tango O burkot Seguir dos líneas más ¿La criolla no se produce? Sí, todas producen Lo que pasa es que Lo que tratás de irte Es a estas mandarinas Que no tienen semillas Porque se vende Se vende muy bien Como fresca ¿Quién quiere una? Yo quiero La mandarina ahí A mí me gusta más Esa es Tal vez un poquito más ácida La que vos querés gorda Y esta es muy buena Esta es la tango ¿Cuál es? Acá lo que haces Es ponerse una trampa Esto ahora está Hay que darle mantenimiento Pero esto se pegotea todo Dependiendo el color Atrae distintos tipos de insectos Entonces lo que se hace acá Se pone una melaza Entonces acá capturás adultos Y también en esto Que es pegoteado ¿Viste? Capturás los Otros insectos Caen acá Acá o acá Y vas midiendo Cuántos insectos tenés Ah, mirá Empezamos a A meternos Y a cambiar Y a tratar de poder Más agresivo Porque si no Las frutas Se te va demasiado arriba Claro ¿Se nos da huevo? ¿Cómo se nos hecha esto? ¿Eh? ¿A mano? A mano todo Claro, se nos da huevo ¿Por qué camina el banano? ¿Eh? Acá había Un banano original ¿No? A ese banano original Le salió un hijo Que produjo Ya produjo Lo rebajamos Lo vamos matando De a poquito Y le salió otro hijo Que ahora va a tirar Una flor Y mientras está saliendo Este hijo Ya estamos seleccionando Otro O sea De la plantación original A esta Toda la plantación Va caminando Porque a todos Nos orientamos Para el mismo lado Caminan todos por allá Todos caminan para allá Van a tener que comprar Más campo No, ¿qué hacemos? Matamos Matamos al último Y plantamos Uno nuevo acá Entonces la plantación Va caminando Y va caminando Y se va renovando ¡Qué gracioso! ¿Para qué la bolsa? No, esto ahí Lo pusieron como protección O estaría muy aburrido Ingeniero, ¿para qué es la bolsa? La bolsa se protege Se usa para proteger Para dos cosas Primero Para condensar un poco La humedad Y también para proteger De trips Y otros insectos Esto es el cacho de banana El cacho de banana El cacho, claro Acá está Ahí están las bananas Entonces esto Se va a seguir estirando Va a seguir mostrando Otras manos El cacho Pero esto ¿Esto es banana tradicional O es plátano? No, banana Es banana que encontrás En el supermercado Esto después lo que se hace Queda la flor solamente De la flor Empezás a buscar Las distintas manos Y siempre Están defectuosas Las primeras La última defectuosa Esa le dejas Solo una banana Y limpias todo para abajo Normalmente le quedan Entre 8 y 11 manos Y después le pones Esto es natural, ¿no? Esto se cae Entonces lo que tenés que hacer Es ponerle Lo que se llama Unas daipas Que son unas protecciones De plástico Para que una mano No lastime a la otra Entonces que la banana Este todo impecable Y también Porque cuando se cae El residuo floral este Empieza a tirar un látex Que mancha Perdón, doctor Ahí está la banana Que dejaron Exactamente Acá le sacaron la flor Esto se está muriendo Por eso está negro Y le dejaron esto ¿Para qué se deja esto? Para que no se muera Para que siga habiendo flujo Y no se muera Y no afecte La última mano Y después si miran arriba Todas tienen una cinta De distinto color Todas, ¿no? Amarillo Azul Negro ¿Eso qué significa? Que cuando vengan a cosecha En vez de estar viviendo Si está maduro o no Lo que haces es Esa semana Cosechas todas las de la cinta Que nacieron esa semana La semana siguiente O sea, esta semana Toca las negras Donde haya negra Se cosecha esa mano Y se procesa acá abajo Todo procesa el campo Esto de acá adentro es látex Yo siempre cortaba Yo tenía valoros en casa En la casa de mi Esto puede sacar un látex Pero no es tan pegajoso Como el de la flor Es distinto Y esto lo que vas haciendo En la medida que se va secando Lo bajás Y este Nutre a este ¿Ah, nutre? Claro, por eso tenés que ir cortándolo de a poco Porque si vos lo sacás entero Le estás sacando vidor a este Ah, porque todos los líquidos que están acá Se van para abajo Todos los nutrientes, todo Todo va yendo y comparten la misma raíz Entonces Va nutriendo a esta Voy a agarrar los que trabajan Uh, se me mueve Pero mucho Tengo que pararme Y ahí se mueve menos No más No más Por lo que sos No más No más No más Por lo que sos Lo más difícil es capturarte Porque después Vos no corres Pero también Es Nosotros el problema Que tenemos en este valle Es que hay mucha nube Y todo el tema de fertilidad Es por la acumulación de radiación En estas ramas Que son las ramas ruperas Entonces En Piura, por ejemplo Que están todo el tiempo despejados Y hay mucha radiación La fertilidad es naturalmente alta Entonces pueden manejarse Mucho más tranquilo Acá cuesta mucho Entonces estamos probando Plantamos 35 hectáreas De esta variedad Que la vimos probada En campos acá alrededor Y es muy, muy fértil Y esta planta Se plantó con una plantita Así de chiquitita A ver, les hago el desafío ¿Cuándo la plantamos? No, esta tiene 6 meses 6 meses Pero te voy a decir una cosa Noel Hasta yo estoy sorprendido Que tenés una idea Nosotros plantamos esto Pero en cada uno, ¿no? Una en cada uno Pero es un montón Eso así Desde esto Desde esto Además, imagínate Esto verde Tuvo que engrosar el tronco Tuvo que lignificarlo Generar cortezas Generar todas las ramas Obviamente que hay todo un trabajo ¿No? O sea, esto Cada uno de estos Tira brotes Para los laterales Todos estos brotes Que los tenés que ir eliminando Claro Después tenés que ir Atándola Para que vaya siempre Para arriba Tenga vigor Después cuando lo doblás Acá empiezan a salir Brotes con todo Los tenés que eliminar Claro, tenés que tener gente Acá todos los días Todo el tiempo Tenés que tener 50 personas Circulando Todo el tiempo Abrimos la yema En microscopio Y miramos si hay fruta O si hay vegetativo Entonces miramos De todas estas yemas Qué porcentaje son fruteras Y nos está dando El 80% Lo cual es una enormidad Absoluta O sea De 10 yemas 8 te van a dar fruta Estas plantas Tienen en promedio 52 racimos Ahora ¿No? Y entonces Tenés que empezar A mirar varias cosas ¿No? Normalmente cuando brota Vienen muchos brotes Demasiados Entonces En cada una de estas ramas No tenés que dejar dos brotes Entonces viene gente Desbrotando así O sea Este es un solo racimo Que tiene lo que se llama Un sobrehombro Este es el racimo original Y este es el sobrehombro Cuando está chica Se le saca esto Porque si no Uno compite con el otro Y los dos Resultan malos Lo mismo pasa Cuando en un solo brote Tenés dos racimos Vení te hago la pregunta Entonces ¿Hablo ya? Si estoy filmando Ah bueno Estamos acá En un laboratorio De insectos benéficos Que es utilizado Para la reducción De la utilización De agroquímicos En las fumigaciones De los distintos cultivos Que tenemos En el campo El Cholocal Acá las chicas Scarly Catherine Y Catherine Nos van a contar Un poco Cuáles son Los insectos Que crían Y que plagas Atacan Bueno este es un insecto Que ya Hemos tenido Bastante cogida Debido que Ha acabado Con la plaga Y lo que es La mosca blanca Que hemos tenido Bastante incidencia La larva Es la que ataca A la plaga Por las dos mandíbulas Que tienen aquí Esas mandíbulas Succionan A la plaga Dejándolo Casi Inmóvil Entonces Se comienza a secar Este Este insecto Nos ha bajado Bastante La reducción De agroquímicos Este es un insecto De aquí Lo vamos a apreciar Para que lo pueda De ser un misterio Mira Están hermosos Se lo puede tomar Foto De cantidad Que lindos Si Ese en que estado Esta Esta es la larva Esta es la larva Justamente Lo que se libera Son los huevos Y se convierte En larva En la planta Exactamente Los huevos Y los huevecitos Por acá Que esta Se lo sacaría A un adulto Pero Al sacar Se vuela Claro No se preocupe Que se ve perfecto Acá Ves Los huevitos Que están No se si lo puedes apreciar Ellos se colosinan A los 3 a 5 días Una vez que colosinan Ya salen a comer Todo insecto Que encuentre Por planta Están liberando Por hectáreas Son 10 millares Por hectárea 10 millares Esta vez liberar Dos o tres veces Por mes Eso va a depender También De los tipos De focos Que se encuentren No solo liberamos A uva Liberamos A lo que es Aranda No, no Pal Cuando son adultos Cuando la playa es adulta Ya la combaten Con agroquímicos Con agroquímicos Entonces decimos ¿Qué ataca al nematodo? El nematodo Lo que es anómalo Es todo lo que son Gusanos de tierra El nematodo Lo que hace es Ingresar la larva De la plaga Que es anómalo En todo caso Entra por la boca Ano Y espiraculo Que son Estos chiquitos Lo llamamos espiraculo Y nosotros Una vez que ellos ingresan A las 2 a 4 horas El nematodo Comienza a morir 2 a 4 días Comienza a tocar Su coloración Media rojiza Donde se desarrolla El nematodo Es la plaga Y así Ingresa Su cuerpo El nematodo Ingresa el cuerpo Y lo mata ¿No? A la A la planta A la larva Porque la plaga Lo que hace En sí Es comerse las raicillas De la planta Recién inoculado A las 2 y 7 Más inoculado ¿No? Son las larvas Hemos colocado Ese caldito Que se encuentra Una de las sustancias Justamente Que mi compañera Lo va a mostrar Recién A las 2 y 7 Ya comienzan No ves movimiento Acá de las larvas Porque ya han muerto Prácticamente Algunas Comienzan A tornarse Este color ¿Y eso es cuando Se están ya muertos? Muertos Sí Se Sí Más inoculado Más inoculado ESS en que llevamos una visita muy pequeña en los cópicos, ingresa luego de centro